Bienvenidos a una nueva clase. Hoy empezaremos a profundizar en el reino fungi. El primer film que veremos será Kite yomikota. ¿Qué es ese nombre? ¿Qué son? Podemos decir que anteriormente fueron considerados protistas, incluye mil especies, es un grupo polifilético y fue el primer grupo fúngico en evolucionar. Pueden ser terrestres o acuáticos, habitan en estanques y suelos húmedos y algunos en aguas saladas. La mayoría son descomponedores que degradan la materia orgánica. Algunos son perjudiciales, como parásitos de plantas y animales, y pueden ser los responsables de la declinación de anfibios. Otros son benéficos, como parásitos de insectos, por los que podrían usarse como controladores biológicos, y otros son mutualistas que viven en el rumen de algunos herbívoros. Entre las características morfológicas, podemos decir que son unicelulares o pueden ser multicelulares, compuestos por células esféricas e infacenocíticas con pocos septos. Pueden tener extensiones delgadas llamadas rizoides que los fijan al sustrato. Son los únicos hongos que presentan células flageladas. Durante su ciclo de vida, van a pasar una alternancia de generaciones, pasando la mayor parte de su vida como un salvo aploides, en el que se van a diferenciar dos tipos de esporancios, donde se van a formar dos tipos distintos de gametos. Estos segregarán una feromona para atraer al otro gameto, y cuando se fusionan, ocurrirán la plasmogamia y la cariogamia, originando así un cigoto biflagelado. Este cigoto se desarrolla formando un talo diploide, que también presenta dos esporangios. En los esporangios, se van a originar soporas diploides para reproducirse asexualmente. Y en los esporangios latentes, va a ocurrir la meiosis, que va a dar lugar a soporas haploides, que van a originar un nuevo micelio, completando así la fase de reproducción sexual. Como ejemplo de estos hongos, podemos mencionar a alomíces, quelomíces, que son parásitos de mosquitos, y cinquitrium endobotrichium, que son causantes de la pudedumbre de la paja.